Entregan la medalla de protección social de salud a 19 proyectos que han contribuido a la mejora de la calidad de salud en el estado de Chiapas, donde se destacan personalidades médicas administrativas, ya sea del ámbito privado o público. Yo quisiera hablar un poco acerca del trabajo que viene realizando la Secretaría de Salud aquí en el estado de Chiapas. Es de verdad un gusto poder venir a Chiapas y ver que tenemos una disminución del 40% de los casos de dengue. Es de verdad importante ver que este año se practicarán 40 mil mastografías para detectar casos tempranos de cáncer de mama. Yo creo que el trabajo que hace la Secretaría de Salud y el señor director del Seguro Popular es de verdad muchas felicidades por su esfuerzo, por su entrega diaria a favor de todos esos chacanicos. Es de verdad un gusto poder tener laboratorios de esta calidad en el país. Quiero además aprovechar para felicitar a todos los galardonados a nombre del señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, para quien la salud es una prioridad. Y en este estado esa prioridad se ha interpretado de la mejor manera. El Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel Ochea Cuevas, presidió el evento y resaltó el trabajo que realiza la Secretaría de Salud en Chiapas al tiempo que anunció que en este año se inaugura la clínica en Tonalá e inician los estudios para el Hospital de Especialidades en Chiapas por parte del gobierno federal. Y así lo vemos con las acciones que realiza el gobernador día a día en el tema de salud. El presidente de la República tiene dos compromisos en materia de salud en este estado. El primero que estará listo este año es la clínica de Tonalá, que ya lleva un 80% de avance. Otro de los compromisos que tiene el presidente es el Hospital de Especialidades de Tapachula, el cual es una necesidad después del hospital que se tiene, que finalmente necesita nuevo equipamiento y necesitamos una nueva construcción. Le he pedido al señor secretario el día de ayer y al señor director del Seguro Popular que revisemos cuál es la epidemiología de esta región para poder definir cuáles serán las especialidades que construiremos en Tapachula. Yo espero que en los próximos días ya tengamos el proyecto de lo que vamos a construir. Gracias por ver el video.